Tengo la responsabilidad de aclarar que todas las personas mencionadas en este relato son víctimas y sobrevivientes de Sergio Andrade. ADVERTENCIA Gracias por su compañía en esta historia. Amiguita, ¿recuerdas cómo comenzó esta historia? Era una historia llena de sueños, de ilusiones. Y ahora, veme aquí, rodeada de dolor. Escapando del mundo real con mi depredador. Con el monstruo que me convirtió en su esclava. Con el monstruo que estafó mis sueños para convertirlos en mi peor pesadilla. Como te contaba, en el último episodio le dije a Sergio que había intentado quitarme la vida con el ácido muriático y pastillas. Yo sabía que se iba a enojar, pero yo esperaba que de una vez me golpeara y acabara con mi vida. Amiguita, puede sonar ridículo lo que voy a decir, pero yo creía que todo esto lo merecía por tonta. Tan tonta, que yo misma deseaba castigarme, lastimarme, y comencé a desear que Sergio me golpeara. Sentía que mi vida era tan horrible e insoportable que todo era mi culpa y merecía un castigo. Pensé que tal vez, si lo provocaba, se enojaría tanto que me mataría de una vez. Y no solo lo pensé ese día, sino muchas veces a partir de esta fecha. Pero Sergio Andrade no era ningún tonto. Sabía dónde y cómo golpear. Él siempre sabía cómo tratar a cada una. Y para que entiendas, con cada una su relación era diferente. Sabía quién aguantaba más los golpes, quién era más fuerte y quién aguantaba menos. Él sabía quién era más valiente y quién era más manipulable. Y sabía herirnos de manera diferente a cada una. A unas con más golpes, a otras con más humillaciones, a otras con violaciones y también conocía nuestros defectos. Él sabía quién mentía y quién acusaba más. Leía nuestras mentes y sabía actuar sobre el punto débil de cada una. Y algo interesante es que él sabía quién lo quería abandonar. Y eso le generaba desconfianza. Y cuando él desconfiaba, a veces te trataba mejor o peor. Sea como sea, yo solo esperaba una reacción. Después del intento de suicidio de Gloria y lo de la carta, él comenzó a tratarla un poco mejor. A mostrarse preocupado por ella. Y yo quería entender por qué sucedía eso. Y me di cuenta que en realidad él desconfiaba de ella y de sus intentos de morir. Sergio no se preocupaba realmente por nosotras. Sino que desconfiaba de todas. De nuestra huida. Y cuando una intentaba escaparse o morirse, él tenía dos formas de reaccionar. Repito, o te iba mejor o peor. Y ahora yo solo quería que desconfiara de mí, así poder obtener un poco de su compasión. Pero él no la tenía. Al principio reaccionó muy enojado, con esa mirada de odio. Y luego me dijo que era mi culpa, que yo estaba haciendo estas cosas a propósito para perjudicarlo. Que no pensaba en sus sentimientos. Todo se trataba de él. Ni siquiera podíamos ser protagonistas de nuestra historia. De repente, él era el que estaba dolido conmigo. Me dijo que yo había hecho esto por llamar su atención. Que recibiría mi castigo y que yo era una desconsiderada con él. Y de manera burlona, me dijo, ya deja de hacer estas cosas. Mi dolor para él no significaba absolutamente nada. Después Sergio ordenó a una de las chicas que me vigilar unos días para controlarme todo el tiempo. Y evitar que me hiciera daño. Pero bueno, yo solo buscaba una solución para poder salir de esta familia. Pero no lo logré. Tampoco logré que me tratara mejor. Pero sí me permitió algo que yo lo sentí como un regalo. Nunca olvidar este momento de luz en mi historia. Pues me dio permiso para volver a hablar con mi madre por teléfono. Me pidió que llamara a mi casa después de siete meses sin comunicación. Y casi dos años sin ver a mi familia. El saber que podría hablar con ellos calmaba mi ansiedad. La tristeza profunda que sentía mi corazón desde aquella primera golpiza. La cual me hizo perder ese privilegio. Y ahora entiendo que él necesitaba ese tiempo para someterme. De manera que yo para ese momento ya le tuviera terror. Ya me sintiera sin fuerzas. Antes podía hablar más seguido con ellos. Pero ahora recién empezaba a entender por qué siempre una de las muchachas más grandes nos vigilaba. Cuando me tocaba hablar por teléfono. Usualmente me acompañaban Mari, Gabriela o Katia. Esta vez no recuerdo quién me acompañó. Pero sí, ahora todo tenía sentido. Marcaron el teléfono y me lo pasaron. Y escuché primero la voz de mi madre que tanto extrañaba e inmediatamente sentí paz. Y luego me pasó a mi hermano quien quería saludarme. Sus voces me hacían sentir amada y hacía mucho que no me sentía así. Mi hermano lloraba de la emoción. No podía hablar. Se le quebraba su voz. Y me pasó nuevamente con mi madre. Y pude sentir su desesperación y su alegría al escucharme. Comenzó a llorar y a regañarme dado que había pasado mucho tiempo sin tener comunicación. Me reprochó porque habían intentado comunicarse conmigo a los números telefónicos que le había dejado Mari. Pero que nadie respondía. Y que por lo mismo estaban todos preocupados por mí. Yo solo podía escucharla en silencio. Dado que ya me había acostumbrado a no hablar sin permiso. Además, estaba vigilada y por ende tuve que mentirle y decirle que todo estaba bien. Mi madre comenzó a reprocharme y pedirme que yo entendiera que estaban preocupados. Que cómo era posible que no naciera de mí a hablarles. Que entendiera que ellos me extrañaban mucho. Que me amaban y necesitaban saber de mí. Y luego me preguntó si verdaderamente yo estaba bien o si tenía algo que decirles. No sabes, amiguita, el dolor que sentí al mentirle a mi mamita. Traicionar su confianza y sentir que me burlaba de su preocupación. Pero no tenía opción. Estaba vigilada. Mi madre siguió reprochándome. Que por lo menos le escribiera una carta. O hablara con ella una vez al mes. Que no me pedía nada más que eso. Y me dijo que si yo me volvía a perder, iba a poner una denuncia en contra de Mari. Pues ella era quien me había buscado y se había ofrecido para ser responsable de mí. Y también otra denuncia en contra de Gloria. Dado que fue su nombre con el que me ofrecieron la beca y trabajó como corista. Y me dijo que la próxima vez, ella iba a contactar a la policía mexicana para buscarme. Pero yo me asusté ya que una de las chicas estaba escuchando la llamada. Y le respondí a mi madre con un rotundo no. Le pedí que nunca hiciera eso. Que yo le prometí hablarle más seguido. Amiguita, aquí teníamos una orden especial. Y era siempre proteger a la familia. Nadie de afuera podía meterse con nosotras. Y era lo que siempre debía hacer. Defenderlos a ellos y echarme yo la culpa. Le conté a mi mamá lo maravillosas personas que ellas eran. Que eran muy buenas amigas. Que me cuidaban mucho. Y que era yo a la que le daba flojera comunicarse seguido. Que estaba ocupada en mi vida de artista. Nunca me perdonara este día en el que le mentí a mi propia madre. Amiguita, no sabes cómo deseaba abrazarla. Pedirle que me rescatara de este mundo tan cruel que nos había separado. Pero tenía miedo de que si pedía ayuda, Sergio nunca más me iba a dar permiso para hablar con mi familia. Tenía miedo de nunca más volver a verlos. Así que tragaba mis gritos y fingía que todo estaba bien. Haberles mentido ese día es uno de los dolores más fuertes que tiene mi alma. Una traición a mi propia sangre. Es un dolor difícil de explicar y difícil de perdonarme a mí misma. Mi mamita tenía problemas de salud en esa época. Ella tenía problemas con sus várices. Sufría de flevitis y trombosis. Y como yo era la menor de los hijos, me quedaba con ella acompañándola y me daba miedo de que algo pudiera pasarle y yo no estar a su lado. ¿Cuánto habría dado por volver a casa y cuidar de mi madre? Por ayudarla a vendar sus piernas y ponerle sus medias de compresión. Pero había cambiado todo eso por este destino. Cambié el tiempo y el amor de mi mamá por estar aquí en esta pesadilla. Al terminar la llamada, fui a reportarme con Sergio. Tenía que contarle todo lo que había hablado, dado que la muchacha que me vigilaba también tenía que hacerlo. No sé si entiendes, amiguita, porque es difícil de explicar. Pero yo debía controlar mi emoción por hablar con mi familia. No podía darle a entender lo importante que eran ellos para mí. Porque sabía que si él notaba mi preocupación, mis anhelos de volver a verlos y abrazarlos se extinguirían. Seguro me castigaría sin poder tener noticias de ellos. Y esa era mi única esperanza en ese momento. En esa época, comencé a tener un desequilibrio emocional muy grande, donde ya nada me importaba. Tal vez la falta de cariño o el sentir que no había salida. Comencé a tener conductas autoagresivas. Y me perdía despierta imaginando cosas negativas. Tenía pensamientos dañinos. Amiguita, solamente me quería morir y ni siquiera de eso era dueña. Pero mi única esperanza, lo único que podía calmar tanto dolor, era volver a los brazos de mi madre. Era lo único que me hacía arrepentirme de mi deseo de muerte y que lograba frenarme para no cometer locuras más grandes. Mientras me reportaba con Sergio, yo tenía que darle las gracias por permitirme hacer la llamada. Le informé toda la conversación. Y le conté sobre la denuncia que mi madre quería poner. Él se mostró preocupado. Y me dijo que me comporté muy bien al defenderlos. Aunque por dentro, yo sabía que lo había hecho por mí para evitar problemas. Y no porque quisiera defenderlos. Pero como ya te dije, nadie debía darse cuenta de mis verdaderos motivos. Y bueno, así transcurren mis recuerdos de Ixtapas y Guataneco. Una de las etapas más largas dentro de mis recuerdos en México. En este periodo, éramos aproximadamente 17 muchachas viviendo en la casa de Ixtapa. Lo sé, porque yo era quien servía y preparaba los platos de comida para la mayoría. Por un lado, estábamos las de la familia. Este era un grupo especial. Pues Sergio decidió que solo nosotras podíamos conocer los secretos más terribles de estas casas. Los abusos grupales, las torturas, entre otras cosas. Pero esto no significa que las demás muchachas no fueran víctimas o que no hubieran sufrido. Sin embargo, les explico todo esto para que se entienda que estar dentro de la familia era una condena. Dado que una vez que ya te enterabas de todo, todo, Sergio jamás iba a dejarte ir de nuevo. En este grupo estábamos Sonia, Gloria, Mari, Katia, Carla, Carola, Marlene, Edith, Wendy, Gabriela, Karina y yo. También estaba Sofía, que a pesar de tanto dolor, era un poquito de luz en la casa. Luego estaban otras víctimas. Yo las describo como las nuevas o seminuevas, porque así las veía en ese momento. Pero con esto no quiero disminuir su dolor o sufrimiento. En este grupo estaban Ámbar y Melina, Tamara, Guadalupe, ellas son las que recuerdo. Y Susana, que tampoco pertenecía a la familia, pero que probablemente haya sido víctima y sabía de las cosas que pasaban allí dentro. De corazón lo digo. No quisiera tener que mencionarlas a todas. Sin embargo, es necesario para que se entienda la historia. Dentro de estas niñas nuevas, como te decía, estaba Ámbar, una niña rubia mexicana de unos 14 o 15 años. Muy bonita. A ella la vi por primera vez en Ixtapa, en el último periodo de México, pero no estuvo mucho tiempo. Sin embargo, su historia es importante como la de cada una de las muchachas. Y nunca olvidaría tampoco a Melina. Recuerdo cuando escuché su acento por primera vez. Ella era argentina. Tenía unos 17 años y fue reclutada en el programa de XE2Remix. Mari se encargaba de enseñarle cómo debía comportarse con Sergio. Recuerdo que al llegar ella era muy habladora y pues creo que así somos los argentinos. Y yo no tenía permiso para hablarle. Sin embargo, yo le daba las clases de baile. Y fue así que Sergio me dio la orden de conversar con ella. y por fin yo tenía permiso de tener una amiga. Esto es algo que sí recuerdo, que solo tenía permiso de ser amiga de Melina, dado que al ser argentina, Sergio sabía que ella confiaría en mí. Pero lo que no recordaba y tengo totalmente bloqueado en mi memoria es que fui yo quien le pidió entrar al cuarto de Sergio Andrade. Fue algo que Melina me contó mientras grababa el podcast. Jamás imaginé que yo podría haber hecho algo así. Pero fue una orden que cumplí y si lo hice lo admito, porque no voy a tratar de esconder nada, porque esto es hacerse responsable. Porque si predico hablar con la verdad, debo ser el ejemplo, aunque sienta vergüenza, tristeza y culpa. No es fácil asumir esto. Mientras grababa el podcast, fue Melina quien hace poco me contó sobre lo que hice en aquel momento. Y si ella lo dice, yo le creo. Melina, yo te creo. Si yo fui causante de alguna herida en tu historia, te pido perdón, porque es entre nosotras quienes debemos disculparnos. Siempre debió ser entre nosotras, pero nos programaron para pedirle perdón solo a él. Es por eso que hoy rompo sus enseñanzas y a vos es a quien pido perdón. Recuerdo que él un día me pidió ser amiga de Melina, pero es ella quien me contó que yo me acerqué y le dije que Sergio, el maestro, había sido mi pareja un tiempo, pero que perdí su amor por culpa de Luis Miguel, que un día acompañando a Gloria en un hotel me encontré con Luis Miguel y ambos cruzamos miradas. Y desde entonces perdí el amor de mi vida que era Sergio, dado que eso para él era una infidelidad. Pero que ella era nueva y tenía posibilidades con él, ella tenía esta gran oportunidad. Debía hacerle entender que yo le había fallado a Sergio y lo había defraudado mucho. Pobre Melina, escuchando historias que no eran reales. Uno más de los grandes teatros que Sergio organizó. Y así como armaron un teatro para mí, me tocó ser parte de este ahora. Sería muy interesante contarles que tuve un cruce de miradas con Luis Miguel, pero eso nunca pasó. Pero sí recuerdo que a Gloria le sucedió algo así, lo cual le generó problemas con Sergio. Así que supongo que de ahí él ideó la historia para contarla. Tampoco podría explicarles por qué olvidé esta parte de la historia y mi mente la bloquea. Pero lo que sí debo hacer es creerle a Melina y confiar en ella. Es obvio que si yo no lo hacía iba a recibir latigazos. Sin embargo, no quiero desviar la atención del dolor de esta víctima que me abrió su corazón. Me da vergüenza todo esto, pero como ya vimos antes, era un procedimiento típico en este grupo. y esta vez, esta orden me la daban a mí. Melina, a partir de ese entonces, debía ser educada por Mari. Recuerdo que las veía juntas y así como a mí me tocaba acompañar a Gabriela a todas partes, a Melina le tocaba acompañar a Mari a todos los lugares. Recuerdo que con Sergio todo se trataba de una sorpresa. Él siempre nos decía, tienes cinco minutos para estar bañada, vestida y presentarte ante mí. Él jugaba con nuestra mente. A veces podía ser menos tiempo, pero para que entiendan más, en ese momento solo teníamos cinco minutos. Pero si no cumplíamos el tiempo, imagínate el gran problema que teníamos. Cuando los segundos empezaban a correr, nosotras también corríamos desesperadas a cumplir la orden y nos presentábamos listas sin saber el destino o cuál era el plan que Sergio tenía. Por supuesto, eso no nos pasaba a todas por igual, pero sí a las que estábamos en el nivel más bajo de la familia. Íbamos como nos llevaban. Si nos daban esos cinco minutos, no significaba que podíamos cambiarnos de ropa o ir a ponernos guapas. En realidad, era ir, darnos una pasadita de agua y a veces nos bañábamos juntas por la prisa, sin shampoo ni jabones. A las corridas, solo agua. Con el cuerpo a medio secar y el cabello mojado, corríamos para cumplir la orden. Una vez que estábamos listas, nos subíamos a la camioneta con Sergio e íbamos las que él había elegido para el momento y no sabíamos a dónde nos llevaba. Siempre con rumbo desconocido. Podía ser un viaje de avión o carretera o solo estábamos viajando a otra ciudad. Tampoco sabíamos cuándo íbamos a volver, pero sí recuerdo nuestras idas a un hotel de Ixtapa. Volviendo al relato, un día Sergio nos dio esos mismos pocos minutos para alistarnos y contrató una suite presidencial en un hotel llamado Westin, que creo ahora se llama Brisa Ixtapa. Recuerdo que el lugar era como un departamento con sala grande y muy bonito, con terraza, piscina propia con vista al mar y también contrató las habitaciones contiguas durante esos días. En esa época, creí que había contratado ese hotel para descansar él. Nunca nos llevaba de vacaciones a ningún lado, pero ahora que les cuento esto, recién entiendo que fue para deslumbrar a las chicas nuevas. Tengo recuerdos borrosos de este hotel. Creo que fuimos más de una vez, pero Sergio nos turnaba para ir. Sí recuerdo algunos momentos de cuando estuvimos ahí. No sé si estaba Ámbar, pero sí estuvo Melina dentro de las nuevas, porque ella iba a todas partes con Mari. Ya sabemos que siempre Gloria acompañaba a Sergio. Además, estábamos también Mari, Gabriela, Wendy, Carola y yo. Tal vez habrá estado alguien más, no sé si fue Carla o Katia, pero estos son los nombres que recuerdo. Me refiero a las que llevábamos un poco más de tiempo. En la suite presidencial dormían Sergio, Gloria y otras dos de las muchachas que él eligiera. Las demás nos quedábamos en las habitaciones de al lado. Al final, todas terminábamos en la suite, pero Sergio sabía disimular muy bien en los hoteles, distribuyéndonos en más habitaciones. Y ya conocen parte del mecanismo. A unas nos abusaba. A las más grandes las mandaba a distraer a las nuevas. Recuerdo un día de esos en el hotel, Sergio nos abusó a varias de las antiguas de forma grupal. No a las nuevas, dado que solamente las de la familia podían saber de estos actos grupales. Es un poco raro clasificarnos así, pero como ya les comenté anteriormente, aquí sí habían diferencias de estatus. Las nuevas, las antiguas o las más viejas. Por lo mismo, los castigos eran diferentes. Las antiguas siempre estábamos castigadas de una forma inhumana, cumpliendo alguna tortura impuesta por él. Tal vez las más viejas tenían otros tipos de castigos que no eran físicos o por lo menos no estaban a la vista. Así como las nuevas no veían nada, las antiguas, las que estábamos aún en las preferencias físicas y sexuales de Sergio, la pasábamos realmente mal. Lamentablemente, esa era nuestra realidad. Nosotras éramos sus esclavas. Recuerdo que Sergio nos abusó a las antiguas y no nos dio permiso de bañarnos o de ponernos ropa. nos dijo que nos quedáramos completamente desnudas un par de horas y nos ordenó meternos a la piscina de la suite y que nos quedáramos tomando el sol en ese estado. Me da tristeza este recuerdo. Me siento humillada. Era un hotel hermoso y a pesar de que la piscina era privada, igual estábamos desnudas sin depilarnos, no teníamos traje de baño ni otra ropa para cambiarnos, pues solo podíamos andar con lo que teníamos puesto y es vergonzoso recordar eso. Yo sé que les he contado cosas peores que no estar depilada, pero duele un poco en la vanidad y en la dignidad. Dentro de la realidad que vivíamos, él hacía que se viera como un premio ir a broncearnos desnudas alrededor de la piscina y ahora puedo decirles que no era así. Cuando eres adulto, recién caes en cuenta de las barbaridades que vivíamos. Sin embargo, no puedo describirles lo que sentía en ese momento. No me daba cuenta de lo que estábamos sufriendo y debíamos fingir que estábamos felices y agradecidas en la piscina. Y tal vez por algunos instantes sí creía que podía estar feliz. De la misma forma que comenzaba a ser feliz cuando Sergio dejaba de golpearme o latiguarme. Es una felicidad confusa. La Liliana de esa edad no entendía que estaba viviendo un infierno. No es lo mismo ver una película que estar dentro de ella. Probablemente sí. Fingía estar feliz y al mismo tiempo sentía una felicidad confusa. Pero ahora como madre veo el pasado y sin importar lo que sentíamos estando manipuladas nada de esto estaba bien ni era correcto. por supuesto esta escena montada en el hotel duró unos tres días más o menos. Ahora recién entiendo que fue para impresionar a las nuevas para que nos vieran felices agradecidas fingiendo estar de vacaciones y pasándola bien. La verdad creo que todas estábamos impresionadas con ese hotel. La habitación tenía vista al mar desde la piscina y terraza pero no sé si Sergio lo elegía por eso o porque nadie podía vernos en la piscina y tenía la privacidad para hacer lo que él quería. otro de los premios que tuvimos esos días fue que en dos ocasiones pudimos comer en alguno de los cuatro restaurantes que habían ahí pero como les digo era solo para impresionar a las nuevas. Él se iba luego de paseo con las más grandes y las nuevas. Típico sistema de Sergio entretener a unas mientras estaba con otras y todo esto de los hoteles era algo pasajero que terminaba en cuanto Sergio viera la orden. Quisiera contarles todo esto y hasta aquí terminar porque es hasta aquí donde recuerdo pero debo confesar que voy a contarles algo muy muy vergonzoso. Una de esas noches Sergio me pidió hacer algo que yo no recordaba lo había bloqueado por completo y después de conversar en la actualidad con Melina pude recordar algunos fragmentos de lo que yo sí quiero hacerme responsable porque es lo que corresponde y le da paz a cualquier víctima. Vine aquí para contar la verdad y eso implica asumir. Sergio ya tenía todo planificado. Nosotras nunca íbamos a ser artistas. Solamente llegamos a este destino para ser sus esclavas. Todo lo dejé por cumplir este sueño y Sergio planificó cada día para destruir nuestras almas. Es más fácil olvidar cuando te hacen daño pero cuando tú haces el daño cuando eres tú la causa del trauma de otra persona el dolor te persigue. Sergio me ordenó que hablara con Melina y la convenciera de que él era un hombre maravilloso que había sufrido mucho y que él jamás se portaría mal con ella que era educado y que debía ir a su habitación y hablar con él. Melina dudó al principio dado que no lo creía necesario pero fui yo quien le dijo que confiara y ella confió. Luego me enteré por la misma Melina que ese día Sergio no la abusó. perdón Melina pero lo asumo públicamente y doy la cara por mis actos. Sé que les dije que yo nunca había hecho esto aunque fue la única vez lo tenía totalmente bloqueado y esto también es una lección para mí entender que la única forma que puedo reparar mi daño es diciendo la verdad y haciéndome responsable porque el dolor de la mentira y no hablar con la verdad puede generar un daño eterno en las personas lastimadas. Con mucho dolor siento tanto haber sido parte de esto. De verdad fui obligada sin poder decidir sin conciencia real sin pensar habiendo normalizado una vida que no era real siendo menor de edad tal tal vez es por eso que no recuerdo nada de ese plan tan macabro tan terrible porque nos cambió la vida a todas. Un día en Ixtapa mientras se realizaba la construcción del supuesto hotel que Sergio deseaba al lado de la casa vinieron un grupo de obreros al terreno para ayudar con ese trabajo. No olvidemos que dentro de todo nuestra realidad era un teatro y Sergio como el caballero que muestra ser a los demás se le ocurrió comprar refrescos y algunas cosas para que los obreros pudieran comer mientras trabajaban allí. Esa era nuestra vida. Nosotras no podíamos comer pero los invitados empleados o cercanos tenían buenas atenciones así nadie sospechaba del monstruo que se escondía detrás de Sergio Andrade para no llamar la atención de los albañiles Sergio nos hacía vestirnos de negro con el cabello recogido y muchas veces con gorras obviamente usando nuestros nombres en masculino ya saben yo ya no era Lilian ahora era Martín no existían negocios cerca de esta casa así que Sergio puso una pequeña tienda para los trabajadores que estaba situada en la entrada en el cuarto de servicio por si desconocidos se acercaban al lugar honestamente parecía más un fuerte militar que una casa y todas teníamos alguna función que cumplir Mari se encargaba de cocinarles al mediodía a los empleados les hacía unas carnes asadas por órdenes de Sergio recuerdo que uno de esos días Sergio me encargó revisar y cambiar las lámparas de las luces exteriores de las paredes de la casa yo estaba sobre una escalera cuando de repente escuché un grito terrible pidiendo ayuda y era Mari me bajé rápidamente de las escaleras y me fui corriendo a la casa Sergio estaba parado en la puerta abierta y extendió su brazo y me dijo no entres te quedas aquí no te metas y vi a Mari gritando dentro de la cocina con fuego en su camisa Sergio se quedó mirándola y no me dejó reaccionar porque él disfrutaba del dolor ajeno y Mari estaba pidiendo ayuda y gritándole a Marlene échame agua ellas no reaccionaban y todos estaban en shock Sergio no me dejaba ayudar era terrible y recuerdo que entró corriendo uno de los albañiles que estaba trabajando afuera y rápidamente arrancó una de las cortinas de la casa y envolvió a Mari y la tiró al piso después de eso y ya que el fuego se apagó Sergio y otra de las muchachas llevaron a Mari al baño del cuarto pegado a la cocina y la metieron a la ducha de agua fría inmediatamente ordenó que la llevaran al hospital tengo entendido que Gabriela y otra de las chicas la llevaron al hospital del pueblo allí la atendieron la limpiaron y la rasparon las heridas pero luego la trajeron de regreso y le ordenó a Katia llevarla a un mejor hospital a la ciudad de México y yo las acompañé viajamos en un avión que nos llevó directamente a la ciudad y entramos a un hospital que me parecía familiar muy lujoso pues creo era el mismo hospital al que fuimos cuando el hermano de Sergio se había internado recuerdo que se llamaba hospital ángeles allí estuvimos unos días con Katia cuidando de Mari su habitación tenía un sillón para las visitas donde dormíamos las dos Katia se encargó de los trámites dado que yo al ser argentina y no tener mis documentos no podía hacer esas cosas sin embargo ambas la cuidamos la cuidamos hasta cuando Mari dormía dado que por el dolor incluso dormida lloraba nosotras le pedíamos al médico si podía tal vez darle más sedantes y el médico nos decía que era imposible que ella sintiera dolor que le habían dado ya muchos sedantes y que estaba dormida totalmente que era más que nada el trauma que había sufrido y el dolor de cuando la limpiaron en el hospital del pueblo en Ixtapa donde no estaban preparados para atender a una persona con quemaduras de tercer grado como las de Mari mientras cuidaba a Mari recordé una anécdota con ella en Los Ángeles Mari sabía cumplir muy bien las órdenes de Sergio y la gente se quedaba encantada con ella un día alquilaron una casa en una colina preciosa en Los Ángeles y nunca olvido esa experiencia pues me hicieron creer que la casa había sido de una actriz llamada Guppy Goldberg y a pesar de que yo les creía todo en esa época ahora me doy cuenta de que muchas cosas que decían no eran ciertas en esa casa trabajamos juntas para mueblar la propiedad compraron muebles Gloria se encargaba de combinar los colores de los muebles dado que Sergio casi siempre le dejaba esa labor a ella estuvimos así varios días y los abusos sexuales se daban como y cuando él quería recuerdo que nos hicieron limpiar la casa para una visita que tendrían Sergio y Gloria se trataba de una periodista muy famosa en México a nosotras nunca nos permitieron estar en la reunión cuando ella llegó a nosotras Sergio nos ordenó escondernos en la planta baja que conectaba la sala y era el cuarto principal de él todo hasta que terminara la reunión sólo Gabriela Mari y Gloria podían ser vistas en esa ocasión era una casa amplia con mucha luz también tenía una oficina dentro que finalmente duró alquilada no por mucho tiempo creo que fue más que nada para mostrar una imagen impecable ante esa presentadora en el periodo de México a Los Ángeles me tocó ir en varias oportunidades pero ya luego nunca más regresamos ni supe qué sucedió con esa casa dentro de mis recuerdos sé que no todas viajábamos a otros lugares varias de las muchachas se quedaban en México por ejemplo a Sonia le tocaba quedarse porque no le daban visa y también se quedaban otras chicas nuevas pero sí recuerdo siempre a Mari Gloria Gabriela Katia Wendy Marlene Carla y yo seguramente hubieron más personas pero eso es lo que recuerdo con seguridad pero a todos los lugares que íbamos era trabajar en Los Ángeles había una tienda con todos los productos de la marca Gloria playeras tazas pósters calendarios etcétera a la cual me tocó ir una vez realmente esos días eran raros porque estábamos allí para mover cosas acomodar a veces ir a la oficina del estudio pero volviendo a la historia ahora queda claro quiénes éramos las 17 muchachas que compartíamos esta etapa después de 27 años Melina es quien decide dar un paso al frente y contar su experiencia hola soy Melina víctima y sobreviviente de Sergio Andrade querida Lily gracias por tus disculpas las acepto porque me hacen bien y me ayudan a sanar yo sé que estabas obligada a cumplir órdenes y que nada fue tu culpa no obstante quiero decirte que yo ya te había perdonado hacía muchísimo porque conozco tu corazón tan grande y noble así como tu alma sana y transparente también desde el fondo de mi ser te doy las gracias porque nunca antes me había atrevido a hablar sobre este tema con nadie pero bueno gracias a que nos volvimos a encontrar y gracias a que con toda tu fuerza y valor pudiste contar tu terrible historia yo también hoy me atrevo a hacerlo a tu lado y bajo tu compañía quiero contar mi historia aquí en Estafador de Sueños para que así como a mí me sirvió aprender de tu historia quizás a otras personas también les sirva aprender de la mía y que sepan que nunca es tarde para comenzar a sanar y para volver a soñar ¡Gracias!